¿Por qué el honor de año nuevo de la reina para Camilla es tan importante? Anualmente, la reina otorga una gran cantidad de honores con motivo del año nuevo, y parece que este año un miembro de la familia real también se ha beneficiado de un nuevo título. La reina ha nombrado a su nuera, Camilla, duquesa de Cornualles, dama real de la más noble orden de la jarretera. Esto es lo que significa el nuevo honor, y por qué es tan importante para Camilla. ¿Cuál es el nuevo honor de Camilla de la reina? Camilla ha sido nombrada dama real de la orden más noble de la jarretera, una elevación a la orden de caballería más prestigiosa de la nación. El honor fue otorgado a Camilla por la reina en reconocimiento a su contribución a la monarquía. El nombramiento de caballeros reales y damas de la orden de la jarretera reconoce a quienes han servido a la reina personalmente. El honor proviene de la época del rey Eduardo III, quien se inspiró en los cuentos del rey Arturo y sus caballeros de la mesa redonda. Edward estableció su orden de la jarretera, compuesta por su grupo de honorables caballeros. La tradición se ha extendido por siglos, y la orden de la jarretera de la reina incluye a algunos miembros de la familia real. Además de la reina, el príncipe Carlos y otros miembros de la realeza, la orden de la jarretera está compuesta por 24 caballeros, y damas acompañantes que ocupan el cargo hasta la muerte. A las personas designadas se les suele otorgar el honor en reconocimiento a sus servicios a la vida pública. Los titulares actuales incluyen al ex primer ministro Sir John Major, y el nombramiento de Tony Blair para la orden se anunció en 2022. Otros ex primeros ministros también mantuvieron el honor hasta su muerte, incluidos Sir Winston Churchill, Sir Anson y Eden y Sir Harold Wilson. A partir de 2022, hay tres puestos vacantes en la lista de caballeros, y damas compañeros de la orden de la jarretera. ¿Por qué es importante el nuevo título de Camilla? La relación de Camilla con el príncipe Carlos no siempre fue popular entre el público después de la ruptura del matrimonio de Carlos con la princesa Diana en la década de 1990. Pero después de que Charles y Camilla se casaron en 2005, la duquesa de Cornwall trabajó para establecer su propio papel dentro de la familia real. Como miembro de la realeza trabajadora, Camilla ha extendido su patrocinio a varias organizaciones benéficas en áreas que van desde la osteoporosis, el apoyo a las víctimas de la violencia doméstica y el bienestar animal. La reina ha concedido el honor a varios miembros de la familia real. Sin embargo, el nombramiento de Camilla a la orden de la jarretera es particularmente único ya que, a diferencia de Camilla, la mayoría de los miembros de la realeza con el honor nacieron actualmente en la familia real. Las damas reales de la orden de la jarretera incluyen a la hija de la reina, la princesa Ana, y a la querida prima de la reina, la princesa Alexandra. Los caballeros reales de la jarretera incluyen al duque de Kent, el duque de Gloucester, el príncipe Andrew, el príncipe Eduardo y el príncipe William. Los caballeros reales de la jarretera incluyen al duque de la jarretera incluyen al duque de las cosas. Los caballeros reales de la jarretera incluyen al duque de lamême. El r pronóstico tomar éxito le collar y lluvia la맛 de la jarretera incluyen al duque de �ides, el su atéiii, la miejsce y el rgeretera incluyen al duque de la jarretera com escondo el duque de la jarretera incluyen al duque de la jarretera comparez probando en sobreeste dr acontecia entre la jarretera incluyen al duque de la jarreteraicing le gondes en un ábre comune de David de Lisboa lieutenant permitió en el ábre Gracias por ver el video.